Vendras a tu soma y a la mano para allá Vendras a tu ten oba de sra De tu me paga Soto ca yo me paga Sopo ca yo me paga Ano vleto me paga Sáhla si de mi trajec Sáhla kagma sulta me Jiri ya Ha 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 Pangala na sáhla Tata gata vendras a vendras a Vendras a tu soma y a Vendras a tu ten oba de sra De tu me paga Soto ca yo me paga Sopo ca yo me paga Ano vleto me paga Sáhla si de mi trajec Sáhla kagma sulta me Jiri ya Ha 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 O fa gao On Tata gata vendras a venda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!